¿Qué es la Ley de Colaborar Travesti y Trans? En el encuentro número 35 de mujeres espianas trans, nombre largo que no me ha perdido. Lamentablemente me perdí en día del encuentro, pero hoy vine a un taller y me parece genial la iniciativa de tener un encuentro que haya permanecido vigente durante tantos años. Creo que es algo que en el territorio que yo habito falta mucho, generar instancias en las que podamos encontrarnos, conocernos, reconocernos. Falta mucho soltar la individualidad y creo que estos espacios nos ayudan. Vengo saliendo de un taller de transmasculinidades y estuvo muy lindo. Creo que recapitula bastante la esencia del encuentro, este es el primer encuentro del que yo vengo. Y el taller al que asistí me dejó bastante con esta sensación de conocernos entre personas que habitamos territorios distintos, pero estamos cerca. Compartimos violencia, nuestros cuerpos han habitado situaciones tal vez similares o tal vez distintas, pero... Somos oprimidos por un sistema y solo nos queda apañarnos, conocernos y escucharnos. Me parece genial que nos encontremos y que, bueno, este es mi primer encuentro. Y harto me habían comentado que acá todo el mundo se encuentra, que vienen todas Toa y las Tortas y las Trapas y las chiquillas del barrio y bueno, todas Toa. Y eso, que nos podamos ver las caras, que al final en el cotidiano en los espacios que uno habita no sucede. Así que hartas ganas de poder levantar espacios como este en Chile requieren mucha energía, admiro mucho a las personas que lo levantan. Personas que se quedan toda la noche en el baño limpiando, personas que se quedan cuidando la puerta. Son labores fundamentales y que en el cotidiano, en la vida, no son valorizadas y en este encuentro uno lo ve y sentía a las compañeras más cerca. Y te das cuenta de que, claro, hay una persona que está en el baño limpiando y en los baños de tu vida, en el cotidiano, hay personas que están limpiando. Y creo que eso es bonito, es bonito y aprendemos y nos conocemos y eso, harta admiración para las personas que levantan del espacio. Muchos cariños para todas las personas que vienen, que se motivan, que aprenden y que después replican todo ese conocimiento y aprendizaje en sus espacios y en sus territorios. Espero yo tener la capacidad de hacerlo y aprender y escuchar y luego rebotar allá todo lo que pueda, para que ojalá ya podamos también levantar cosas y reunirnos acá, venir el próximo año, levantar algo allá, a ver si los compañeros de acá se motivan y van y nos juntamos y creamos cositas y redes y activamos para lo que decía, para ser el mundo más suavecito porque es bastante feo, así que eso, más naná y más cariño. Gracias. Gracias.